Que tal que cancilla y vamos a ir a valleros Para Jambi con mucho cariño Para todos los colegas del arte La música Jambi Jambi Y Vuelve El Viven Viven Vivo Pinky El amigo para Pinky El hijo de Vitor Rudo Pueger Para todos los brasileños Jambi 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 Vamos a bailar paulitos Mis ojos ya no se los mismos Me tapo todos Mi boca ya no me siga Y sabes que no me aviso Que me hace tanto mal Como ella me abrazas Mis ojos ya no me sigo A todo lo que dejó por él A todo lo que digo yo Abre la palma que se me que se me Abre la palma que se me que se me Muera 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 se Muera 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 se Vamos a cantar vamos a bailar Música 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 Aunque mucho estoy sufriendo Voy mientras puedo ver Sobre ti, sobre mí Y el amor Vamos a cantar, vamos a cantar Tus orgullos y tu pie Morís Para que se vuelva loja Mi vida me trajo tu pie Cuando bailas me abrazas Y se lo sabes decirlo A todo lo que te atropo A todo lo que vivo yo No te vas a dejar y no te seguiré Y no quiero ganar Aunque mucho estoy sufriendo Y no quiero ganar Sobre ti, sobre mí Y el amor No te vas a dejar y no te seguiré Y no quiero ganar Y no quiero ganar Aunque mucho estoy sufriendo Anderita Curi Y sin recorrer Y olvidar Y no ganar Mi dolor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Fernández Mesa, se ve una bonita brinación, Marijona Tesoro, Irmaciones y hasta Perú, Carlito Velázquez, I.O., Sonido y Luces, Chávez, Tudoria, y ahora que te das el gozo, que es a mi presencia, que yo no puedo más, que yo no pienso. ¿Cuántos recuerdos? Perdóname mi amor, si me cansé, si alguna vez te las tiré, tu viento no lloré. ¿Cómo saltar? Ahora que me das, quiero que morirme, me quiero un poco más, si me cansé. Puedes empezar una vez más, y sentirlo más, y hasta volverla. Perdóname, 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 perdóname. No te duele, no vuelves a ti El amor, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no No te duele, no, 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 no Una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, porque somos los amores de ritmo. En una tarde te conocí, esa tarde me enamoré, de tus ojos como el ator, ya no vuelvo yo. En una tarde te conocí, esa tarde me enamoré, de tus ojos como el ator, ya no vuelvo yo. En una tarde te conocí, esa tarde me enamoré, de tus ojos como el ator, ya no vuelvo yo. En una tarde te conocí, esa tarde me enamoré, de tus ojos como el ator, ya no vuelvo yo. En una tarde te conocí, esa tarde me enamoré, de tus ojos como el ator. Sí, sí, pasito por aquí, pasito por allá. Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá.